Hola, hoy os traigo una reseña muy especial, hoy os vengo a hablar del largo viaje a un pequeño planeta iracundo de Becky Chambers. Esta novela es la ganadora del premio Arthur C. Clarke en 2016, a mejor novela, y nos cuenta la historia de Rosemary. Rosemary es un chica que entra a trabajar en la tripulación de la peregrina. La peregrina se encarga de hacer agujeros de gusano para unir diferentes planetas y galaxias. Es una tuneladora y en esta nave conviven un montón de personas de diferentes especies, de diferentes planetas, pero que son una familia a pesar de sus diferencias tanto físicas como culturales. Son muy diversos entre sí, son una familia y se toleran y se entienden entre ellos. Como os digo, esta novela es una space opera, pero no es la típica historia de aventura tras aventura, acción y más acción. Tiene sus momentos, tiene su acción, pero es una novela que nos habla mucho de personajes, nos va a hablar mucho de esas diferencias culturales. Me encanta como la autora se inventa un montón de especies diferentes con sus características, con su idioma propio y es un poco como el reflejo de nuestra sociedad. Con estos personajes cuestiona un poco la forma de vida que tenemos los humanos y todos esos perjuicios que todavía existen en esta sociedad. Voy a bajar el libro que me canso un poco. También decir que esta es la primera novela de la autora y aún así creo que ha conseguido construir unos personajes muy ricos, con muchos matices, muy propios y creo que eso es muy difícil de conseguir, ya que para mí lo mejor de la novela son los diálogos, los diálogos entre los personajes. Es que son maravilla, de verdad. Aunque es verdad que el libro empieza con Rosemary, en realidad es una novela coral en la que todos los personajes de la tripulación de la peregrina son importantes, todos tienen sus secretos, sus preocupaciones y es genial ver cómo interactúan entre ellos, cómo se ayudan, cómo se comprenden. Os voy a hablar así de los personajes que habitan en esta nave. Primero está Asby, que es el capitán de la nave. Luego tenemos a Rosemary, que entra a trabajar como administrativa. Kissy y Jenks son los dos mecánicos, unos de componentes creo y la otra mecánica de la nave. Después está Lobey, que es la IA, la inteligencia artificial de la nave. Seasix es, a ver si recuerdo, es un Andric, ¿no? Es que con las diferentes especies. Bueno, deciros que Asby sí que es humano. Kissy y Jenks no. Seasix, esperad. Rosemary es humana que vive, que ha vivido en Marte, en una colonia que fue a vivir a Marte. Seasix, ya os digo, creo que era Andric, se me ha olvidado poner de qué especies cada una. Bueno, es una especie que está recubierta de plumas, que su forma de relacionarse es totalmente diferente a la humana y me parece una idea muy, muy interesante lo que nos plantea la autora. Seasix es la pilota del avión. ¿Pilota? ¿Piloto? Ya no sé, con esto de las variaciones no sé cómo lo tengo que decir. Pilota del avión. Seasix. Después está Corbyn, que es alga... bueno, él cultiva algas y las algas son el combustible de la nave. Después está Ohan, que es el navegante, pero lo tratan como en plural. O sea, Ohan es la persona física y después como un ser, lo tratan como un virus que le entra y es como el virus este es el que le da toda la información del universo. Entonces es como un gps humano. ¿Vale? Lo sabe todo de coordenadas del universo, de todo. La wikipedia. Pero es un personaje muy introvertido y que siempre está como apartado en su mundo. Doctor Chef, que es una especie de cuatro... como cuatro... o sea, cuatro no, ocho extremidades, ¿era? ¿O seis? No sé. Es una especie que se muta a sí misma. O sea, primero nace como mujer, después se convierte en hombre. Y el Doctor Chef es médico y chef de la nave. Dos en uno. Y después tenemos otro personaje que es secundario de la nave, pero que también tiene bastante importancia, que es Pei. Es como la amante novia de Asby, del capitán. Y también es una especie... estos son los auleones que es como... no me lo imaginaba como un ser de luz, esbelto y que se vuelve... las mejillas le cambian de color según su estado de ánimo. O sea, visualmente tiene que ser increíble. Ojalá hiciesen una adaptación de este libro, por favor. Deciros que me he sentido como en casa leyendo este libro. Me he sentido parte de la peregrina. Ha sido maravilloso. Ha sido muy triste dejarles terminar esta historia y no podía evitar acordarme de Firefly, de Stargate, pero sobre todo de Firefly. Cuando apareció el personaje de la mecánica, no pude evitar acordarme de Kaylee de Firefly. Es que creo que son muy parecidas. Me encanta. Y ese sentimiento de hogar, de Agustito. Me ha encantado. Creo que la autora ha escrito ya... no sé si es segunda parte o es otro libro completamente diferente, pero en un universo... en el mismo universo... no sé. Pero tengo muchas ganas de que lo traduzcan para leerlo. Bueno, básicamente eso. Lo recomiendo muchísimo. Amo la space opera. Me encanta. Y este libro ha sido muy muy especial. Creo realmente que la labor de Alex Paez como traductor es maravillosa. Creo que le da un punto positivo para leeros esta historia de verdad. Y no sé, que por favor, id a vuestra librería y comprar este libro. Que aunque el título es muy largo, lo de dentro es maravilla. Bueno, pues hasta aquí mi reseña. Un besito. Adiós. 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 Adiós.